Están subiendo, dentro de poquito, como nos vamos a ir a la mesa, dentro de poquito, las magdalenas estarán perfectas para nuestro desayuno. Mientras, seguimos haciendo nuestra ensalada, luego cortaremos el pío nono casero y lo presentaremos en mesa para disfrutar del dulce, del salado, de la fruta, del café, que luego lo tendremos todo dispuesto en la terraza. Perfecto. ¿Te ayudo? Seguimos. Seguimos. Y vamos, vamos a saltarnos en la mesa. El bizcocho que he preparado con Miguel le voy a dar un toque especial, le voy a añadir un poquito de esta mermelada de naranja amarga, que está elaborada con la mejor fruta, incluso si os fijáis, se ven los trocitos de fruta, se lo voy a añadir al bizcocho y por su color, por su textura y sobre todo por su sabor, es como si lo hubiéramos hecho también en casa, va a quedar fenomenal. Mira Miguel, el primer café que ha salido a la cafetera...